El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo cinco acciones de inconstitucionalidad elevadas contra varios artículos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral y dos en contra de la resolución de la Junta Central Electoral sobre el voto de arrastre. Entre los accionantes contra la referida resolución figura el Partido de la Liberación Dominicana. Y ello implica una violación flagrante a lo que es el artículo 39 de la Constitución de la República, en lo que es el principio de igualdad. No parece razonable que la Junta Central Electoral se abocara a conocer una decisión de esa naturaleza para no enmarcarse en lo que es el mandato constitucional. Respecto del voto de arrastre, la Junta Central estableció que los votos de los diputados son válidos para el senador solo en seis provincias.